Esta canción se llama Error, Error Humano. Es imposible ya, al andar tu recuerdo, para mi corazón, una obsesión, te estás volviendo. Y de centro de ti, como sabré mi voz, te tomo más, esta canción, aunque te lo más. Y de centro de ti, como sabré mi voz, por ti, como sabré mi voz, por ti, como sabré mi voz. Y de centro de ti, como sabré mi voz, por ti, como sabré mi voz. Y si te quedas sin nada Pero cuando te trajo ¡Más que Ricky! Y eres dentro de mí Y eres dentro de mí Y eres dentro de mí Porque no puedes amar Esta pasión no me pierdas Porque no me pierdas Porque no hay mirada Porque no perdones Y no traba yo Y en mi sueño más Porque es imposible Y yo me olvido Y no nadie nos Que nadie es imposible Y yo me olvido Que no nadie nos nadie es insalible ¡Suscríbete al canal!